Y pantalla libre está de estrenos, lo decíamos. Tenemos un nuevo espacio que se ha denominado Plantas y Jardines. Estamos convocando a ingenieras agrónomas de la Universidad Nacional de Río Cuarto y en este caso nos acompaña una de ellas. Se trata de Susana Viale. Zuni para los conocidos, los amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias por acompañarnos. Está bien, es un placer venir. Bueno, Zuni nos va a acompañar junto a Marcela de Maestri y también una serie de colaboradores. Sí, sí, vamos a ser varios los que vamos a estar viniendo a charlar sobre distintos temas. Bueno, el tema que nos compete hoy tiene que ver con la poda. ¿Es necesario realizarla? ¿En qué lugares? ¿En qué época del año? Bueno, empecé contándonos qué es la poda. Vos sabés que es una buena pregunta porque generalmente la gente asocia la poda con algo que yo traje acá. Podar es como el sinónimo de cortar. Sin embargo, en realidad una poda bien realizada significa guiar a la planta para lograr un objetivo definido. Y a veces, dentro de las actividades de la poda, se hacen cosas que no necesariamente son cortadas para guiar a la planta. ¿Qué cosas suele cometer? ¿Qué errores comete uno? Ah, qué errores. Bueno, a veces se cometen muchos errores. Yo creo que una de las cosas, yo creo que una de las cosas más importantes de la poda o de cualquier actividad que uno realice sobre un ser vivo, como una planta, es tener claro para qué se poda y qué respuesta uno espera de la planta. Y sobre todo tener en cuenta que una planta es un organismo vivo que va a responder a la agresión que nosotros hagamos sobre ella. A veces una poda mal realizada es mucho más riesgosa para la planta y para la gente que si uno la planta no la tocara. Entonces, cuando uno va a podar, uno debería preguntarse, bueno, a ver, ¿para qué voy a podar y cómo la voy a podar? ¿Qué es lo que espero de la planta? O sea, tiene que haber un objetivo claro. ¿Y cómo se la poda entonces? Y bueno, lo que pasa es que la manera de podar depende de la especie. O sea, si vos tenés un frutal en una plantación comercial, ahí el objetivo es producir fruta en buena cantidad y calidad. Entonces hay que podarla todos los años. Ahora, si el frutal está en un patio, que es un poco la charla que nosotros venimos a ofrecer en este ciclo. Entonces ahí el frutal tiene un objetivo diferente. O sea, a lo mejor necesita dar sombra a la gente, necesita dar fruta. Estamos viendo un duraznero en este momento. Ese, por ejemplo, es un duraznero. Este es antes de podar y ese es después de podar. Fíjate que en general lo que uno hace es, no se hacen grandes cortes y sí se limpia la planta de manera de que haya mayor luminosidad. Y entonces esta es una planta que puede producir buena cantidad de fruta en un patio. A mí me quedó lo que una vez me dijo una persona, no sé si será cierto o no, que uno cuando va a podar la planta tiene que quedar la rama y las ramitas pequeñas como si fuese una mano, una manito. ¿Qué hay de cierto en esto? Hay muchos sistemas de poda. Inclusive hay algunas imágenes que en algún momento van a pasar sobre la poda de arbustos. Porque a veces cuando uno habla de poda generalmente se asocia a frutales. Pero no solo los frutales se podan. Por ejemplo, ahí hay arbustos, ¿ves? Este es un heliang, ¿no? Este está acá en la misma universidad. Fíjate cómo cambia la forma cuando uno interviene en la poda, fíjate cómo queda, ¿ves? O sea, se corrigen. Pero en este caso el objetivo de esta planta es estético. Porque es un arbusto que tiene una hoja muy... Se nota totalmente la diferencia. Se nota la diferencia, ¿ves? ¿Qué pasa si no se poda? Si no se hace esta tarea. Si no se poda, en realidad esto va creciendo cada vez más de manera irregular y después cuando tenés que intervenir es mayor la intervención que uno tiene que hacer. Tiene que hacer más cortes. Lo cual no es conveniente. Entonces en estos casos es conveniente retocarla todos los años para evitar grandes cortes. Nosotros decíamos que, bueno, una cosa es podar las plantas de nuestro jardín porque, bueno, por cuestiones estéticas, para emprolijar, para ordenar, para permitir que las plantas crezcan con mayor fuerza. ¿Qué pasa con las plantas en la ciudad? Las plantas que están en la vereda, que se comparten. Sí, bueno, por eso hay que marcar muy bien dónde está ubicada la planta y cuál es el objetivo. Nosotros en este ciclo un poco vamos a hablar más de lo que son plantas de los patios. No vamos a hablar de lo que es una planta en una plantación comercial y tampoco las de la vereda, porque en realidad el manejo sobre las plantas de vereda está regulada por ordenanzas. O sea, yo no puedo ir a intervenir en una planta en la vereda como yo quiero, sino que tengo que pedir autorización para hacerlo. Y las plantas en la vereda en realidad tienen, son plantas que por ahí deben estar medio desorientadas, porque tienen que permitir que pasen los vehículos por la calle, que pase la gente caminando, no tienen que tocar los cables, no tienen que parar la luz, no tienen que tocar las casas. Entonces es muy compleja la poda de una planta de vereda. Pero es necesaria, aún así es necesaria. Es necesaria, pero es necesario que esté bien hecha. A veces se cortan plantas en la vereda que después pasan a ser plantas más riesgosas para la gente, que si esa planta no se hubiera tocado. Suni, trajiste una serie de herramientas. Sí, traje algunas tijeras de podar, porque es una de las herramientas más utilizadas. Y bueno, acá hay una muestra de varios tipos, inclusive esta es distinta a estas otras. Estas son las tijeras de podar comunes, este para cortes más chicos, para otros, por ejemplo, este es para poda, por ejemplo, en vivero cuando se hacen los esquejes, las estaquitas. Una tijera más chica, para cortes más pequeños. Estas otras son las tijeras comunes. Hay más herramientas, o sea, cuando uno poda utiliza serruchos, destroncadores, que son como estas con mango largo. Ah, sí, sí. Escaleras, escaleras de tres patas. No sé si hay alguna imagen. Fíjate, esta por ejemplo es una magnolia púrpura. Este es un membrillero de flor. La magnolia o el membrillero florecen antes de emitir las hojas. Entonces, esta no es época de podarlos a ellos, porque ellos, lo vistoso es la floración. Entonces hay que esperar a que termine la floración para después recién retocarlo, si es necesario. ¿Cuál sería la época de poda más conveniente? Normalmente, cuando llega el invierno, la gente dice, bueno, llegó el invierno, llegó el momento de podar. Pero se podan algunas. Todas aquellas plantas cuyas hojas caen, entonces hay que tenerlas quietas, que están como adormecidas, digamos. Entonces se podan en invierno. Ahora ya estamos finalizando un poco la época de poda. Pero en el caso de estas plantas, que están florecidas en esta época, hay que esperar que termine la floración y después podarlas. Y por último, las actividades de poda, ¿qué incluyen? Bueno, siempre que uno va a iniciar una poda en una planta, y sobre todo si uno no tiene mucha idea por ahí de poda, lo que a la planta la beneficia mucho es sacarle ramas enfermas, sacarle ramas que estén secas. Todo lo que es seco a la planta no le sirve. Por ahí sí tiene gran cantidad de ramas, hacer un raleo para permitir que entre luz, donde no hay luz, la planta se pela. Y después, bueno, cuando uno ya tiene más afinada la técnica de poda, entonces se pueden hacer otras cosas. Como por ejemplo, atar o cambiar los ángulos de las ramas. Eso se hace con abridores, con ramitas. Soni, ¿esto se aprende? Sí, se aprende. ¿Es necesario ir a algún taller para hacerlo? Sí, o se puede leer. O sea, cuando uno quiere aprender, tiene distintas maneras de hacerlo. Lo puede hacer a través de cursos, a través de material en internet, consultándolo. Pero sería muy bueno que uno tratara de aprenderlo para castigar menos la planta y a nosotros mismos. Bueno, las esperamos entonces en Plantas y Jardines la semana próxima. Pueden acercar sugerencias, ¿eh? Estamos esperando que propongan temas. ¿El tema ya está previsto? Bueno, porque nosotros hemos tratado de ajustar un poco el temario en función de la época. Y la semana que viene la idea era hablar un poco de cómo uno elige las plantas cuando las va a comprar. Porque la idea es que nosotros vayamos y compramos lo que nosotros queremos y no lo que nos quieren vender. Bueno, ese va a ser el tema. ¡Viva! ¡Suscríbete al canal!